Muy buenas de Pixar Aparto, bienvenidos a un nuevo vídeo más de Binding of Isaac Afterbirth Plus Hoy vamos a ver unos mods, unos cuantos mods que he juntado hacía una semanita y pico, hacía tiempo ya que no traía ningún mod Y hoy vamos a ver 3 mods que he traído, que son un ítem cada uno, que son ítems de sala de ángel Los traigo porque realmente Edmund está buscando ítems de sala de ángel Y hay un problema muy grande en Binding of Isaac y es que las salas de ángel no rentan tanto como las de demonios Sé que las de demonios requieren que te gastes vida para conseguir ítems y que las salas de ángel son gratis Pero las salas de ángel son mucho más difíciles de conseguir, tienes que renunciar a varios pactos con el demonio Tienes etcétera, ¿no? El típico renuncia a la tentación, ¿no? Como en la Biblia, pues tienes que renunciar a la tentación de hacer esos pactos con el demonio Que te cuestan algo de tu vida por una parte, pero por otra parte te dan algo muy poderoso Y sin embargo las salas de ángel te lo suelen recompensar a veces ni con ítems Y si te dan ítems, pocos ítems realmente que valgan la pena Godhead, Sacred Heart y poco más realmente Porque sí, me han dado un ítem que vuelo, pero es que las salas del demonio tenía uno que vuelo Y encima meto un bridge, ¿sabes lo que te digo, no? Suelen ser cosas muchísimo mejores Entonces os traigo estos tres ítems que son bastante chulos Voy a enseñar algunas energías con ellos Y vamos a dar un poco de caña con ellos también Porque están bastante, 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 bastante chulos Dicho eso también, habéis visto que he tenido mucho Dark Souls 3 por el canal últimamente No os alarmeis, es que me estoy pasando el DLC Pues cuando lo acabe, pues seguiré con otra cosa Y ya veré cuál es esa otra cosa aparte de Isaac Pero bueno, la verdad es que me importa bastante poco el Dark Pocah Y si tal lo que ya no me gusta tanto es gente que llega Que ha llegado, que ha llegado, eh, de verdad no es broma Diciendo que, bueno, diciendo de todo ya Antes yo no bloqueaba gente y ahora sí bloqueo Porque me parece algo mejor Pero gilipolleces de la gente Porque no suben mi juego favorito Y la gente necesita atención, ¿vale? Esto ha sido así un pequeño cosa antes de enseñar los mods La gente necesita atención, hay gente que necesita atención Y le da igual qué tipo de atención sea Y un tipo que bloqueé ayer, como si has hablado con él Sigue viendo sus comentarios, aunque el resto la gente no lo vea Escribió 15 comentarios, él solo hablando ¿Vale? Después de que todo el mundo pasase de él Eso, hasta ese punto llega la atención que necesitan algunas personas Entonces cuando dice lo típico de No, por cierto, qué pelazo tengo hoy Lo típico de, no, no, pasad de eso, pasad de no sé cuánto Porque, eh, no, no es de broma Es que hay gente de la que hay que pasar Porque es que tienen atención y no se la das y se acaban cansando Digo yo Si no, pues puede seguir toda su vida ahí poniendo comentarios que nadie va a leer Y se irá, supongo, en algún momento Y esto me ha pasado con mucha gente, ¿vale? Y es una experiencia que quería compartir Y voy a dejarme ya de tontería y vamos a pasar al mod Eh, porque no se está viendo el juego ¿Por qué? ¿Por qué no se está viendo el juego, amigo? What? Ahora, venga, gracias Eh, vamos a, eso, a entrar en una RAM normal Y vamos a enseñar los tres ítems que tengo preparados Deberían estar los slopes 520, 521 y 522 Porque, correcto Vamos a empezar con el 520 Es la Angel Blade Es una espada cuerpo a cuerpo Os recordará mucho a otro ítem que ya han existido Por ejemplo, el de Antiverse La espada aquella Lo chulo de esta espada es que tiene sinergia muy chula Como veis, ahora mismo pega al ritmo de una espada O sea, pega al ritmo de las lágrimas normales Hace su daño, aunque es cierto que hace menos daño Si no me equivoco, tiene como el daño un poco capado Por el tema del área que rebota lágrimas y tal, etc O sea, lo de rebotar lágrimas no lo había dicho cuando la he puesto Pero me imagino que se... Se entendería porque es bastante normal Eso sí, las lágrimas que rebotan, si no me equivoco, no hacen daño Pero las rebotan, que es el caso importante Uy Muere, anda Pues eso, hace su pupita Tiene sinergia muy chula Por ejemplo, soy mil Ala, espada infinita Eh, uh, eso está muy bien, muy chulo Eh, ¿cuál es la gracia de la espada infinita ahora mismo con soy mil? Básicamente, las lágrimas que nos vengan de frente no nos pueden dar ¡Oh! ¿Qué acaba de pasar? What the fuck? Eh, ¿puede ser sinergia con...? Vale, es que puede ser una de las sinergias que yo no me he enterado bien A ver No, eh, las monjas se les ha ido la olla por algún motivo en particular No, vale Eh, atrae La espada atrae, al parecer Es una de las sinergias que tiene con desde ahí Por ejemplo, es que tiene 60 y pico sinergias y no las había probado todas Lo bueno de este mod Es que vosotros os paráis y miráis todas las sinergias que hay porque molan bastante Mirad Al parecer cuando golpeo a alguien, ¿veis? Se pone la luz roja esta que atrae enemigos Lo cual tiene sentido Teniendo en cuenta muchos factores Pero hay más, hay más Eh... Context X O con cualquiera Pero se me ha ido la olla Eh... La espada debería Un momentito que salga aquí Eh... No Ah, era con... Vale, me he equivocado Era con cualquier tipo de... Un segundito Sabré escribir algún día Era con... Cualquier tipo de láser recto Si no me equivoco Ah, no Mira, vale, correcto Esta la transforma Cada tip, cada cosa Que os cogéis transformar la espada en algo distinto Esta la hace pues simplemente que dispare láseres Aparte de lo que ya tenía antes del de Dive Pues ahora dispara láseres ¿Qué más puedo hacer? Eh... Puedo darme Brinston Brinston mola mucho Mirad que la espada se ha cambiado En una especie de espada con un láser Es difícil de ver A ver, de aquí de frente se ve un poquito mejor Tiene como una especie de lásercito alrededor la espada Hay muchísimas más sinergias Vale, os dejo a vosotros que las probéis En la descripción Como siempre tendréis el mod Es muy chulo Muy, 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 muy chulo el tema de la tecnología A mí me ha gustado bastante No lo había probado con esta tecnología Había probado con Brinston Tchek Y también tenéis, por ejemplo Esta YPK Que básicamente la espada envenena Y aparte pues dispara todos los YPK Por vuestra cara Mirad, tal que así Ah, y te moriste Así es como se murió Y ya está Vamos a resetear Vamos a enseñar el siguiente ítem Que era cual de los dos Era que no me acuerdo Había uno que era un poquito más bajo de los demás Pero igualmente me gustó bastante Vale Holy Vamos a enseñar primero Lightshot Y luego enseñamos Holy Shine Que era, es mi favorito Lightshot Nos pone esta carita Y disparamos esto Es como una especie de sustituto al Brinston Es como un Brinston mejor O sea, un Brinston de sala de ángel Tiene por supuesto sus sinergias Pero algo que no me ha gustado Es que siempre es igual el disparo Yo por ejemplo me doy 6.000 Disparo más rápido obviamente Pero el disparo tiene el mismo tamaño siempre Vamos a hacer ahora un momentito ¡Quita! Que me quiero dar Libra ahora Bueno, vamos a darnos Libra ya Y obviamente pues el disparo se vuelve muy roto Muy roto Si me doy No sé si TX por ejemplo lo sobreescribirá Vale, no lo sobreescribe exactamente Sino que van los dos juntitos Lo cual está bastante guay Porque es la TX más lo del centro Eh... Guay Vamos a ver si encontramos algún jefe Y podemos darle rápido Crack the Skies Y graniten, graniten amigo Claro que sí Estas son las cosas que tiene que comer uno En la sala del tesoro, ¿vale? Quita de en medio todo el mundo ya, hombre Y yo A ver Vale Sala, sala facilita Es que como se nota el juego normal, tío Y un bomb menos Sí, bueno, básicamente le da ahí Y le hace bastante daño, ¿eh? Este es el que menos me gustaba, ¿vale? De los tres Pero igualmente me parece un ítem bastante fuerte Y ahora vamos a por mi ítem favorito De los tres Hay más ítems de ángel personalizados Pero estos son los tres más chulos Que yo como que he encontrado, ¿no? Que realmente Eran Guay, ¿no? Tenían algo chulo Y este es el que más El primero y este Está hecho por la misma persona Bueno, el primero Por más personas Aparte de esa Y este Está hecho por Broskriplase He hecho varios mods de esta persona De hecho el día 30 de abril Debería subir ¿El 30 de abril era? Sí Debería subir un pedazo de mod Que están preparando Tipo Anti-birth O más Cuando salga Le daré Y veremos a ver qué tal Y con esto El ítem que falta es 520 No, 521 Holy Shrine Nos pone así Hay una pega que yo le veo a esto Lo primero No estáis volando Parece que sí Pero no estáis volando Estáis en el suelo Pero bueno Esto es lo que disparáis Cargáis Y disparáis Son gláceres alrededor Y habéis visto que salen 4 gemas Esas gemas Se escalan con suerte Me refiero Si me doy Lucky foot Creo que era 7 de suerte Para pillar una Vamos a probar No A ver Vale Eran 10 Eran 10 Entonces Con 10 de suerte Ya Una se convierte Alguna se convierte En holy shot Creo Debería haberse convertido A ver si tengo que salir De la habitación Porque estas mierdas Pasan mucho Este mod Lo probé hace tiempo Pero de hecho No quería subirlo Porque este mod Solo me parecía Muy poco Así que decidí Subirlo Con varios otros mods Pero ahora mismo No recuerdo O sea Un segundito Repetir 30 Porque no sé Porque ahora Se han convertido Todas en holy shot No me acuerdo Cuanto era el cap Para que una Se convirtiese en holy shot Pero hay la cena Y ahora pues Obviamente Las gemas Aparte del tema De que son gemas Como de las de La corona Creo que era Pues además Tienen holy shot Y ahora por ejemplo Si yo me pongo Por decir Abaddon Vale Me pongo un huevo de daño Por ponerme algo Bueno Arriba Eh Poco daño Veo yo aquí Vamos a ponernos más daño En fin Hacen un huevo de daño Como estáis viendo Las series y todo Pero tal cual A ver si yo me quito Todos los Y me pongo normal Igualmente El mod Este hace Sinergia muy buena Con brimstone También hace sinergia El que más sinergia Tiene es el primero Vale El que he enseñado Pero estos también Tienen bastante sinergia Con brimstone pues Como oscuro No se transforma todo En oscuridad Está bastante guapo Eh A ver si puedo quitarme El brimstone Y vamos a Darnos Eh De check Siempre hay que probar Joder Eh He escrito lo mismo Mil veces ya Con las tecnologías Lo que hace Es No se si habéis fijado Como que dispara Ah no 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 Disparo uno más Con las tecnologías No tiene sinergia Pero si que la tiene Con el brimstone Pues básicamente Una de las sinergias Más chulas De hecho vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a Porque esto siempre Está guay Esto de la libra Eh De hecho no De hecho la libra No me ha dado Está mejor antes Quiero hacer Un spawn 403 Punto No Hash era 407 Punto cero Y vamos a probar Este ítem Vamos a probar Este ítem Con de hecho Vamos a probarlo También la espada Y vamos a probar También el otro Vamos a probarlo Los tres Vamos a ver Que tal Bueno Daño Daño se hace Eh Poquito desde luego Que no Además Vamos a ponernos Para hacerlo mejor ¿Sabes? Bueno claro Es que estoy Habría que darle rápido Ya que tengo Soy mil Ya veis que Lo bueno Otra cosa buena Es que mira Las lágrimas Las estoy rebotando Tal cual Bueno Estas las moscas Las puedo matar rápido El láser este Hace daño en todos lados ¿Vale? No solo en la tierra También en el aire Lo cual está bastante bien Y es que está Muy guapo O sea Son ítems muy chulos Que ya veis que añadirían Una dimensión Totalmente nueva al juego En lo que vendría siendo Bueno Es que Ojalá Ojalá Edmund los vea Y meta alguno de ellos Yo creo que El último que he enseñado Tiene bastante posibilidad De entrar en el juego Porque Edmund ya sabéis Si no sabéis Dijo en Twitter Hace una semana y media Cuando sacó el booster pack Que estaba buscando Ítems De ángel Para la próxima expansión Porque era consciente De que la gente Pues se quejaba De que no había Suficiente ítem De ángel bueno No por decirlo de una manera No por decirlo de una manera No tal cual Es que no hay Suficientemente ítem Suficiente ítem De ángel bueno No renta realmente Coger el camino De los ángeles A no ser que vaya Por megastan Y a veces ya ni eso Por lo cual A ver si mato a este señor Ya y acabamos pronto Mira aquí te anda Si es que no pueden ni golpearme Si es que no sé Que están intentando Señoru Señoru Salga por favor Señoru No sale No sale el cerdo Tío What Está todo bugueado Míralo 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 No puede pasar por la roca Ah te bañaste Y así se va a quedar Toda la vida ya Se acabó la partida así Ah pues nada Así se va a quedar Para siempre Y vamos a ver Que eres un inútil colega Quita Que tengo que abrir yo Para que pueda moverte Si será esta verdad Y esto ha sido el modo Esto ha sido el modo A ver si me carojas Que era mi plan Era intentar cargar Pero no me lo voy a poder cargar Porque está todo tonto ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Alma de cántaro Vete para la roca Que te zurzan Estos han sido los tres mods Los tendréis en la descripción Espero que os hayan gustado Esta pequeña review De los tres mods Este pequeño Bueno Showcase más bien Y por mi parte Nos vemos en el siguiente vídeo Hoy creo que este es el segundo vídeo Así que habéis tenido dos No os quejéis Pero lo que pasa Que no mucho Veis Dark Souls En fin No pasa nada Mañana Supongo que Dark Souls Y pasado Toca el desafío del jueves El random Así que nada más Espero que os guste El vídeo Que os gusten los mods Probadlos Pasadme vuestras energías Que descubráis con ellos Y no me queda nada más Que decir un like Y un comentario Y Deathpixel Cierro